Hablan de desorden Yones, no han visto nada todavía Watch this Ya me gusta Ya llegó El desorden, ya llegó Nando boom te traen desorden Ya llegó El desorden, ya llegó Nando boom te traen desorden Tráeme a Sonia, también a Ivonne Tráeme a Ivette, también a Marisol Dile, estando boom aquí de nuevo Llegó, ya llegó El desorden, ya llegó Nando boom te traen desorden Ya llegó El desorden, ya llegó Ya no boom te traen desorden Quítate, quítate Nando boom me nueva aquí llegó Quítate, quítate Nando boom me nueva aquí llegó Ya llegó El desorden, ya llegó Nando boom te traen desorden Ya llegó El desorden, ya llegó Nando boom te traen desorden Yo no quiero coca ni tampoco quiero ron, yo no quiero hielo ni tampoco opión, todo lo que quiero es un poco de amor, se lo venía a mí, sí, y también ahí vamos desde Colón, a la capital, a la capital, a Colón, atención, aquí llegó Nando Boom, ya llegó, el desorden, ya llegó, ya llegó Nando, el desorden, ya llegó, el desorden, ya empezó Nando Boom, te trae el desorden, so, quítate, quítate, Nando Boom, te trae el desorden, quítate, quítate, Nando Boom, te trae el desorden, quítate, Nando Boom, regresó, quítate, Nando Boom, regresó, quítate, Nando Boom, regresó, come, come bien, mami, y cuida tu cuerpo, come, come frutas como mango y banana, arroz, bistec, como crema de avena, 30 push-up temprano en la mañana, y como la gorda nana, menean, si quieres, menean, saltan, si quieres, saltan, robado, si quieres, robado, ya llegó, el desorden, ya llegó, Nando Boom, te trae el desorden, ya llegó, el desorden, ya llegó, el desorden, ya llegó, Nando Boom, te trae el desorden, quítate, Nando Boom, regresó, quítate, Nando Boom, regresó, Yo no quiero coca ni tampoco quiero ron Yo no quiero hielo ni tampoco opion Todo lo que quiero es un poco de jamón Solo venía a mi city también ahí va Donde se coloca la capital, la capital, la colón Atención aquí llegó Nando Boom, ya llegó En The Sondén ya llegó Nando Boom te traen The Sondén ya llegó En The Sondén ya llegó Nando Boom te traen The Sondén Come, come bien mami y cuida tu cuerpo Come, come frutas como mango y banana Arroz, bistec, como crema de avena Treinta push-up temprano en la mañana Como la gorda nana Nando Boom aquí te viene a pregonar son Nando Boom aquí te viene a cantar Haz a la mano, mira, mueve los pies Nando Boom aquí de nuevo otra vez Ya llegó En The Sondén ya empezó Nando Boom te traen The Sondén ya empezó En The Sondén ya llegó Nando Boom te traen The Sondén Mueve la mano, la cintura y los pies Ya llegó En The Sondén ya llegó Nando Boom te traen The Sondén ya llegó En The Sondén ya llegó Nando Boom